Mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de innovación y desarrollo y básicamente en esta oportunidad lo que deseo es realizar el presente video para conversar sobre lo que es InterVilan Routing y lo vamos a marcar en el mundo de IPv6. Vamos a hablar levemente sobre VLAN, sobre qué es InterVilan Routing, sobre 802.1Q, vamos a hacer un demo con varias máquinas virtuales, con un enrutador Cisco y adicionalmente vamos a hacer unas capturas con WarChart, espero que lo disfruten tanto como yo. Inicialmente, ¿qué es InterVilan Routing? Es un concepto muy sencillo y su nombre es bastante explícito. Básicamente es realizar routing, conmutar paquetes entre diferentes VLANs, recordando básicamente que una VLAN es separar lógicamente en diferentes redes un mismo medio físico. Y con InterVilan Routing lo que vamos a hacer es lograr la conectividad IP entre dichas redes. Me interesa que conozcan los conceptos de 802.1Q. 802.1Q es un estándar muy conocido, muy utilizado por todos los vendors y los fabricantes en el mundo y es básicamente el que va a lograr gran parte de la magia con la que vamos a realizar las cosas el día de hoy. Y bueno, por eso me estoy deteniendo y tengo esta lámina que tenemos enfrente. Entonces, bueno, en la parte superior aquí tenemos lo que es un poquito simplista esta trama que vemos aquí. Es básicamente el Frame Internet que muchos de ustedes conocerán, lo habrán visto, al menos habrán escuchado gran parte de sus campos. Tenemos, esto es a nivel de capa 2, una vez más, tenemos un Destination MAC, que es básicamente una macada de destino. Source MAC, la dirección MAC de la máquina que emite el paquete. Tenemos esta parte muy importante porque vamos a ver qué ocurre con ella. Tipo, longitud. Aquí básicamente uno especifica qué es lo que a nivel de capa 2, qué estoy llevando yo arriba mío, ¿no? ¿Ok? Por decir algo, yo puedo decir en una trama Internet, sobre mí va IPv4, va IPv6 o algún otro tipo de protocolo. La data, ¿ok? Básicamente, si esto es un protocolo a nivel de capa 2, vamos a suponer que no hay grandes cosas, yo puedo decir que en esta data, yo básicamente lo que voy a colocar es el payload de IP, ¿no? Es decir, aquí dentro de esta data yo pudiese poner una lupa adicional y tengo toda una cabecera IP con data, con formación y después dentro de IP obviamente tengo el resto de las cabeceras, por ejemplo, TCP, UDP y así desigualmente hasta aplicación, digamos, HTTP. Y tengo FCC, que básicamente vamos a mencionar lo que es como un chequeo de redundancia cíclica para los paquetes, para ver si realmente se encuentra el paquete no fue alterado en el camino. Ahora bien, habiendo repasado esta trama, esto básicamente es lo que se inyecta en el medio, digamos, en el cable, vamos ahora a compararlo con lo que es 802.1Q, ¿ok? ¿Qué pasa en 802.1Q? Yo voy a agarrar esta trama de Ethernet que ya conocemos, la voy a separar en dos pedazos, en dos partes, e inserto un tag, ¿ok? Una etiqueta. Y la misma etiqueta que estoy insertando a su vez tiene cuatro pequeños campos. Ok, tengo un Ethernet Type, que este pedacito es importantísimo. Bueno, todo en realidad es importante. Tengo un Priority, tengo, esto es más o menos el tipo del medio donde se encuentra, donde estoy taggeando. Y tengo algo muy importante que se entiende bastante bien, que es un VLAN Identifier. Básicamente el VLAN Identifier es un campo de 12 bits, donde yo puedo tener hasta 4096 VLANs, tradicionalmente hablando, ¿ok? Entonces, bueno, habiendo dicho lo anterior, vamos a correrlo en frío y vamos a intentar imaginar una red. Yo en esta pequeña topología que tengo enfrente de ustedes, tenemos dos VLANs, la VLAN 10, la VLAN 20, se encuentran en subredes diferentes IP, 1, 2, 1, 6, 8, 10, 100. Aquí estamos hablando de IP de 4, sin embargo, todo lo que vamos a hacer ahora en adelante va a ser en IP de 6. Tengo la VLAN 20, la cual pertenece a la 1, 2, 1, 6, 8, 20. Aquí tenemos un switch, el cual recibe estos paquetes, ¿ok? Este paquete que va a recibir es la trama original, esta que está aquí, ¿no? La trama Internet original. Sin embargo, cuando va a conectarlo con otro switch, porque tengo un solo cable y deseo pasar dos VLANs diferentes, cada paquete que uno de ellos escriba, que necesite movilizar para este lado de la red, los va a agarrar, los va a dividir en dos y los va a convertir en esta trama que está acá, en 802.1Q. ¿Qué va a hacer? Va a dividir esa trama que envió el PC original y va a insertar esta etiqueta que está acá. ¿Ok? Acá. Ahí es donde ocurre el etiquetado o el tagging. Esto se llama con puerto tronco. Viene para acá con el trama original, la cual fue separada en dos. Se le insertó el tag en el medio, vamos a decir, indicando el VLAN Identifier. Y este señor, cuando reciba el paquete, va a poder decir, ¡Ah! Este paquete va hacia la VLAN 10. Luego es una trama original, una trama Internet. Y es la que le va a enviar definitivamente a este PC. ¿Ok? Por decir algo, que vino de VLAN 10, vino hacia acá. Eso es lo que va a lograr hacer este señor. Y porque también es la trama que él puede entender, ¿no? ¿Ok? Recordemos que cuando uno habla de trama de frame, básicamente son aquellos paquetes que se están moviendo a nivel de capa 2. Entonces, bueno, también tenemos aquí un comentario original. Gracias a que los puertos faciliten el 0 barra 1, de ambos lados son trunk. Este pedacito es importante y por eso vamos a hacer la práctica ya mismo. ¿Ok? Entonces, para la práctica, vamos a hacer las sobres en S3. Fíjense, aquí yo tengo una pequeña topología. Sin embargo, me falta el switch, que lo voy a insertar aquí en el medio. ¿Ok? Vamos a armar rápidamente una conexión. Bueno, varias. El router 1 lo voy a pegar. Vamos a conectarlo al puerto 0. El PC 1. Fíjense que se llama PC 1. Voy a ir describiendo la topología. Lo vamos a conectar al puerto 1. Este que dice PC 4. Vamos a conectarlo al PC 4. Perdón, al puerto 4. El PC 2. Entonces, lo voy a hacer es pegarle al puerto 2. Eso me va a ayudar a ubicarme ahorita para el resto de la configuración. Y el PC 3 lo vamos a pegar al puerto 3. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a describir un poquitico la topología. Este señor está en la VLAN 10. Este señor está en la VLAN 20. Este señor está también en la VLAN 20. Y este señor está en la VLAN 10. Todos son Ubuntu 18.04. Y el intervLAN routing, en este caso, lo vamos a hacer con este enrutador que se encuentra a este lado. El cual es un router Cisco ya relativamente viejo. Pero lo que me interesa es que veamos cómo funciona todo esto. Lo primero que vamos a hacer, podemos comenzar de muchas maneras. Vamos, por ejemplo, a configurar el switch, que este es un pedacito muy importante. ¿Qué me interesa? Que este puerto 1 y el puerto 3 van a estar en la VLAN 10. Y el puerto 4 y el puerto 2 van a estar en la VLAN 20. Fíjense que estos puertos están en modo access y este puerto hacia el router va en modo trunk. Porque este va a hablar 802.1q. Entonces, bueno, vamos a realizar la configuración rápidamente. Hago clic derecho, le digo configure. Entonces, habíamos dicho el puerto 0, que es el que va a hacer el router, vamos a hacer así. Va a estar en modo trunk. Que vendría a ser .1q. Y lo agregamos. Fíjense que este lado está cambiando. Habíamos dicho que el 1 y el 3 van en la VLAN 10. En la VLAN 10 y le doy a add. El puerto 2 y el puerto 4 van en la VLAN 20. Y quedó como yo quería. Hacia el router B en .1q. Vamos a decirle ok. En este momento podemos levantar todos los dispositivos. Va a durar un ratito. Y mientras levantan los dispositivos, vamos a repasar el direccionamiento IP que tiene cada uno. Estos equipos en la VLAN 10 tienen, fíjense que tienen la 2001, 2.db8, 2.10. Porque básicamente es una manera sencilla de indicar la VLAN. 2.2.3, este señor tiene la 2.2.2. Para la VLAN 20 tenemos la 2001, 2.db8, 2.20, 2.2.3 para este host y 2.2.2 para este host. Entonces, inicialmente vamos, ¿cuál equipo es este? Este es el PC2. Vamos. A ver, ¿qué más tengo aquí? Este es el PC3. Este es el PC1. Vamos a convertirnos en root para hacer las cosas un poquitito más fáciles. Ok. Rápidamente. ¿Qué estamos en el host 1? ¿Qué tiene el host 1? Si vemos la configuración que tiene, bueno, este podemos ver en las líneas que dice INET6 para la interfaz ENP0S3. Tiene la dirección IPv6, que es lo que me interesa realmente, no vamos a hacer nada con IPv4. Tiene la 2001, 2.db8, 2.10, 2.2.2. Si vemos la ruta de él, tiene una ruta por defecto, la que indica 2.2.0, que apunta hacia la 2001, 2.db8, 2.10, 2.2.1. Ok. Vamos a ver qué me interesa aquí. Yo en teoría debería poderle hacer ping a su misma VLAN, a la 10, al host 2.3. Ok. Ok, aquí estamos bien. Vamos rápidamente al diagrama, solo para que nos ubiquemos. Estamos en el PC1, en este PC, y le estamos poniendo hacer ping a este PC, al PC3. Que es la 2001, 2.8, 10.3. Ahora bien. Vamos a ver qué pasa si le hago ping a otro host de la VLAN20. Por ejemplo, el 2 no le llego. Y al 3 tampoco le llego. Este es el pedacito donde básicamente queremos que funcionen las cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto es muy fácil. Vámonos al router 1. Vamos a entrar en la consola de él. Vamos a entrar en la consola de él. Y miren lo que vamos a hacer. Es muy sencillo. Vamos a entrar en configure terminado. Este es un router basado en iOS legacy. Habilitamos el enrutamiento en él. En la topología me dice que es la facita en el 0 barra 0. Vamos a entrar en internet 0 barra 0. Y le vamos a decir no shut down. ¿Por qué? Porque por defecto viene administrativamente abajo. Eso básicamente le estoy diciendo levanta esa interfaz. Como que está apagada, ahora la prendí. Y la magia es la siguiente. Vamos a crear subinterfaces. Va a crear una subinterfaz para la facita en el 0 barra 0. 10. Una subinterfaz que se entiende como .10. ¿Y por qué la pongo .10? Básicamente porque quiero que hable en la VLAN 10. Esto es básicamente referencial. Yo puedo poner aquí cualquier número. Sin embargo, es una buena práctica que si voy a hablar en la VLAN 10. Yo a la subinterfaz la pongo .10. Y ya uno se ubica rápidamente qué es lo que él está conversando. Y lo único que voy a hacer ahorita ya es colocarle un direccionamiento IPv6. IPv6 address. Esta es la VLAN 10. 2001. De V8. 10. 2.2.1. Y la longitud de perfil. Sencillo. Ahora voy a ir a la interfaz. A una subinterfaz .20. Porque ahora me interesa hacer lo mismo. Correspondiente a la subinterfaz de para la VLAN 20. Que significa que voy a colocarle un direccionamiento IPv6. Y a partir de este momento. Como este equipo es capaz de enrutar entre las diferentes VLANs. Porque lo necesitamos en la IPv6 Unicast. Routing o routing. Habiendo hecho esto. Y después por ejemplo. Que ya. Yo puedo revisar. IPv6 root. Por ejemplo. Yo veo que tengo. Inyectada en la tabla de enrutamiento. Ambas. Ambos prefijos. Yo debería poderme ir. Ir a PC1. Anteriormente. Yo no le hacía PIN. A la 2001 de V8. 2.20. 2.2.3. Y ahorita si le estoy haciendo PIN. Ok. Vamos a ver. Que es lo que estaría pasando aquí. Yo me voy acá. Le estoy haciendo PIN. A la 2001 de V8. 2.2.3. Está aquí. El paquete. Va a llegar hasta acá. Hasta el switch. El switch no hace enrutamiento. Y ellos están en VLANs diferentes. Es decir. Ese paquete va a tener que venir al router. Busca el default gateway. Y el router si sabe. Porque tiene las dos interfaces directamente conectadas. Que existe. Una subinterfaz. Correspondiente a este host que está aquí. Y básicamente lo enruta. Tal cual como digamos que tuviesen dos o tres interfaces pegadas aquí. Atrás. Digamos una serial y una ATM. Cualquier cosa. Entonces viene el paquete. Llega el router. Y el router sabe perfectamente hacia donde enrutarlo. Ok. Y por eso es que quiero hacer con ustedes también una captura de paquetes. Ya casi para finalizar. Vamos a capturar uno primero. Digamos sencillo. Una trama internet normal para que la comparemos. Vamos a capturarla en este link. Que es completamente modo access. Y es lo que sale de este señor que está aquí. Lo que sale. ¿De quién? De este host Linux. Que no tiene grandes cosas. De hecho no tiene absolutamente nada. Entonces hacemos clic derecho. Le digo Start Capture. Ok. Me lo damos el wiretrap directamente. Me voy a ir al host. Y vamos a hacer un ping. Y ahí lo estamos teniendo. Voy a pararlo. Y vamos a ver qué pasó. Me detengo aquí. Ok. Vemos que la captura fue satisfactoria. E hizo puro Echo Request. Tengo Echo Reply. La trama internet. Es como cualquier otra trama que muchos de ustedes habrán capturado. Tengo mi trama internet. Fíjense que es Destination. Básicamente la MAC Address de quién. En este caso va a ser la MAC Address correspondiente. Recuerden que cuando yo aquí esté enrutamiento. Que se encuentre fuera de la misma subred. A nivel de capa 2. Voy a poner la MAC Address del router. Sin embargo a nivel de capa 3. Si voy a poner el Destination. A quien yo coloqué en el ping. Yo puse en el ping. ¿Qué es el destino? 2001, DB8, 2.20, 2.2.3. Esto que tenemos aquí. Esta dirección fuente. Que no ha puesto ninguna parte. Seguro la generó el Linux como tal. En este caso PC1. Lo podemos intentar buscar. Vamos a ver rápidamente. Este termina en E638. Y bingo. Si ustedes ven una de las direcciones dentro de la interfaz ENP0S3. La segunda dirección enmarcada dentro de INET6. Termina en E638. Que es idéntica a esta. Ok. Habiendo dicho esto. Podemos extendernos un poquito más. Vemos que el frame Ethernet. Esto puede ser muy interesante. De hecho si lo es. El frame Ethernet me dice que el tipo. El EtherType se conoce. Que está llevando Ethernet arriba de él. Está llevando Type IPv6. Que en hexadecimal. El EtherType. Se conoce como 86DD. Es una manera de decirle al mundo. Esta trama de Internet. Está llevando sobre él. La data. El payload. Es 86DD. Que corresponde IPv6. Habiendo dicho esto. Vamos a cerrar ya el Warchart. Vamos a detener la captura acá. Y vamos ahora a realizar una captura en este pedazo. En este router uno que está aquí. El link que va hacia el switch. Que recordemos que está en modo trunk. Le vamos a decir Start Capture. Capturamos. Vamos a ver que el Warchart se ejecute. Y vamos a realizar el mismo pin que hicimos ahorita. Aquí en hacia host. 3. Vamos a detener el pin. Vamos a parar la captura de Warchart. Creo que se colgieron algunos paquetes. Los cuales no son SNP. Vamos a filtrar esto con SNP versión 6. Y ahora si me interesa que veamos. Lo que ocurrió. Dentro del cable. Por decirlo de alguna manera. Aquí que tengo en la primera. Tengo el Destination. Es la 2001 DB8 22.2.3. La cual es host 3. Aquí yo le estoy haciendo el pin. Y fíjense lo que pasó ahora. Ahora tengo una trama Ethernet. Como la tuve anteriormente. Sin embargo si yo la abro. El tipo. El letter type que lleva ahora. Que es 8100. Que corresponde a 802.1Q. Ok. Es decir. Vamos a parar acá un momentico. Este tipo. Que le están diciendo al mundo. Arriba mío va. Vilan Trunkin. Por ponerlo de alguna manera. Arriba mío va. 802.1Q. O .1Q. Ahora vamos a otra. Las de WarChark. Y que tiene la trama. De correspondiente al tagging. A este pedazo. Me dice. Que esto corresponde. Aquí hay una parte de prioridad. El VLAN Identifier corresponde a. El 10. Es decir. Este paquete. Fue originado. En la VLAN 10. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Porque es originado. En este señor. Que corresponde a la VLAN 10. Es decir. Cuando este switch. Mandó el paquete. Para acá arriba. Le dijo. Este paquete. Router 1. Por favor. Procésalo. En la subinterfaz. De la VLAN 10. Como el router lo supo. Porque nosotros le opusimos. Encapsulation.1Q. Ok. Y bueno. Ya más o menos para terminar. El tipo. Que está llevando. Este. El dot. 1Q. Está llevando. IPv6. Si vámonos una vez más para acá. Este tipo. Que está llevando es. IPv6. Eso es una manera de decirle. Al router que lo va a recibir. Bueno. Esto lo va a procesar. Con un paquete IPv6. Pueden haber otros tipos. Y de hecho existen. Spanning Tree. IPv4. Etcétera. Y bueno. Dentro de capa. Dentro de capa 3. No vamos a entrar en detalles en eso. Pero si me interesa. Quizás que veamos alguna respuesta. Del host 3. Que está acá. ¿Por qué me interesa que la veamos? Porque. Así como. Este paquete. Viene para acá. Sube y baja hasta él. Esto va a ser algo similar. Va a subir hasta el router. Y va a volver a bajar. Y el switch lo va a mandar para acá. Ahora vamos a ver que dice la respuesta. Es decir. El host. De la VLAN 20. Le va a contestar al host 1. De la VLAN 10. Y básicamente lo que me interesa. Es que veamos acá. Vamos a recortar esto. Para que se vea nuevamente. Tengo mi internet. Y aquí tengo el tema de la VLAN. Que pasó dentro de la VLAN. Me aparece perfectamente. La VLAN 20. Gracias a que. Este switch. Taguió correctamente. El. Paquete. El router 1. Va a saber que hacer con él. Él sabe cuál es el destination address. El destination address. Corresponde a la VLAN 10. Y cuando mande el paquete. Lo va a etiquetar también. En la VLAN 10. El switch va a saber. Ah. Ok. Este va hacia este señor. Remueve. Toda la parte. De tag. Cuestión de que. Al host. Original. Le llegue. La trama que él puede entender. ¿No? Ok. Claro. Son casos por defecto. Uno puede hacer algo aquí. Para que entienda una trama. Dot. Uno. Cubo. Y eso. Pero no vamos a llegar a ese caso. Bueno. Espero que haya sido de utilidad. Este video. Bueno. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias.